Música Muy buenas a todos, aquí Neferos, que tal vizetes Bueno, estamos aquí, estoy en Warframe Vale, en una misión que, bueno, me están trolando un poco los del equipo Porque veo que no, no me están haciendo ni un puto caso No sé dónde están, la verdad Vale Vamos chicos, vamos Estéis troleando mazo Vale, es por aquí, es por aquí, vale Bueno, pues este juego, sabéis que está free to play En Steam, el que no quiera jugar está bastante bien Son de misiones online, sobre todo es cooperativo Y bueno, pues el juego en sí es, va de misiones espaciales, es futurista, como si fuese un ninja Y la verdad que está muy bien, está muy bien Ahora está gratuito, está cojonudamente bien Además han hecho una actualización súper buena ahora Y ahora te permite hacer duelos, antes no te permite hacer duelos Hacer duelos y la verdad que está bien ¡Oh! Aquí hay guerra Van aquí Toma He dicho que te vayas al garete, hombre Hola Bueno, yo voy en plan a machete Como podéis ver Consola de control remoto Eso soy yo Uf, están abriendo el canal Espera Espera un momento Nunca para todos los cabrones Me voy un poquito Vale Llevo un maletín, como podéis ver Es lo que tengo que entregar Vale Este es mi compañero, vale Vale, aquí Hackear Ahora tenemos que defender esto, creo Juraría que hay que defenderlo Esta la misión la hice ya con Con Falangir y con Daegnar Juraría, vamos O es el mismo escenario Me jodan Entonces yo creo que esto ya Me suena Bastante Ahora Que sea el mismo escenario Y que no sea lo mismo No sé Va, vale Oh, que salto Ahora Vale Vale, ya puedo sacar Mi metralleta Defende el sistema Y estoy aquí solo, ¿sabes? Level up Vale Vale, menos mal que hay uno No sé, estamos dos, tío O sea, somos cuatro en la partida Y dos que estamos haciendo algo Los demás no sé qué coño están haciendo, tío Venga, tío, more Vale ¿Quién está ahí parando, tío? ¿Dónde estás? ¿Qué dices, tío? Ah, este Anda, comer un rato, hombre Es decir que tiene, bueno Que estos son niveles bajos ¿Vale? Esto es mi compi, ¿no? Esto ya niveles bajos Esto creo que es el nivel 3 Lo máximo O sea, es mazo cutre Pero bueno Por algo se empieza, ¿no? Es para que veáis un poquito Cómo es el juego Ya que, bueno Falangir y Daegna Lo suben bastante a su canal Pero Lo han subido alguna vez Pero Quería que lo vierais por No sé, tío Va con lag Pues aquí en mi canal, ¿no? ¿Qué hay que hacer, tío? A ver Ahora hay que hackear este lado Que hay aquí, digo yo Aquí tres cuartos de lo mismo Ah, requiere carga de datos Vale No sé si la he cogido Joder, la ha dejado ahí, tío Nadie la ha cogido Me cago en su madre No Alguien la ha cogido Y lo perfecto es que Nadie lo pone allí, tío Ahora, sí Defiende el sistema Vale ¿Qué ha pasado? Ahí crezca Y no me han invitado Vale, ahí hay otro Muere Cabrón Vale Otro hecho Bueno, venga ¿Dónde estáis? Qué fácil es Estos niveles son muy fáciles, chicos Así que, bueno Es lo que hay, ¿no? Luego se complica mucho Luego lo mejor de este juego Que puedes personalizar a tu personaje Bastante O sea, lo podéis modificar Pero a tope Ponerle alas Que si ponerle cosas Auras Luego hay un montón De habilidades nuevas Que si no Bah Puedes subir de nivel Comprar más armas Hay de todo, ¿eh? Pensáis que se cava aquí Bueno Pues hay que ir aquí Vale, uno está activando ahí Vale, ahora hay que... Sí, esto es lo que hice yo Con Daeg y con Falangir Pero era al nivel Mucho más fácil Vale, es el mismo... Es la misma misión que hicimos Ahora tenemos que defender esto Vale, debe ser fácil Ya que te digo En la otra no mataron nada Deja a mí Y a Falangir Lo que pasa que Que dan Una misión Con muchísimo más nivel Creo que era nivel 8 Por ahí No, 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 no Joder, dispara a mi compi Vale, misión complete, vale, perfecto A ver, voy a levantar a este, tío Hostia, me han jodido de vida Me voy, me voy, me voy Vale, voy a subir aquí un momento Vale, ahora tengo que ir por aquí Creo que hay que salir ya de la base Vamos a verlo Eh, por aquí Vale Un hackeo hecho ¿Dónde tengo que ir, tío? Ah, vale, por aquí Estoy solo, tío Vamos Vale Vale ¿Y ahora qué? ¿Por aquí me dicen? Ah, mira, es aquí Hostias Voy a usar tirolina Vale, venga, a ver, venir Bueno Bueno, pues Eh, en principio Hay que esperar aquí a los cuatro jugadores A que vengan Eh, lo que pasa es que hasta que llegan y tal Son un poquito lentos Sobre todo este grupo que me ha tocado Que son un poco noob Así que, nada Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, viziotes Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!